Y hace siete años un niño chileno con dotes de futbolista sintió un repentino dolor y minutos después su cuerpo se dobló hacia atrás. Durante cinco años no pudo ni sentarse, ni comer solo, ni mirar hacia el frente, hasta cuando un equipo médico hizo lo que muchos consideran un milagro. A los 15 años Maximiliano notó un día que no controlaba los movimientos de su mano. Le dolía porque a los dos a veces le quedaba como astrosis y después empezó la espalda. La espalda era la nuca, le faltó una cuarta más o menos que le llegara la colita. Y así se transformó su cuerpo. Él no tenía visión frontal, sino que él solamente miraba el techo. Su familia pensó que algo le había pasado después de un partido de fútbol, pero pasaron los años sin un diagnóstico. Cinco años de tormenta, no sabíamos qué tenía, mucho dolor. Yo cuando estaba curvado nunca mostré en una mesa, nunca me senté, nunca vi una tele sentado. Su mayor soporte fue su papá. Y ellos andaban así, así, entonces eran uno. Maxi, como le dicen, dejó de estudiar y se encerró en su habitación para no vivir la crueldad del mundo exterior. Me da vergüenza salir curvado. Cuando tenía todas las puertas cerradas, envió su video y un canal de su natal Chile lo escuchó. Una extraña enfermedad está pidiendo ayuda. Él camina aquí en la casa, pero camina porque ya sabe, tiene memorizada la casa. Fue atendido por un cuerpo médico y cinco años después llegó su diagnóstico, distonía generalizada. Él se operó, pero él al otro día se sentó. En dos días caminó. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Dios, Dios! Hoy Maxi tiene 22 años y depende de un dispositivo. Yo le digo, esta es tu vida. Se prende acá y se pone acá. Esta fue la solución para controlar sus movimientos involuntarios. Él tiene su pila aquí y los cablecitos de esos van hacia acá. De ahí salen los electrodos. Este estimulador cerebral profundo se aplica no solo en estos casos. Esta tecnología está indicada para pacientes con trastornos del movimiento como el Parkinson. De la misma manera en Colombia sí está cubierto. Muchos pacientes en Colombia se están beneficiando de esto. Este paciente con Parkinson es un claro ejemplo del avance tecnológico que logra con un clic controlar sus movimientos. Maxi llegó a Colombia para contar durante una convención de equipos médicos su historia. Dice que desde hace dos años evita acostarse así. No, porque me trae malos recuerdos. Perdió gran parte de su adolescencia por una enfermedad, pero sabe que está listo para afrontar cualquier prueba que le presente la vida.